En consideración a la reunión que tiene prevista llevar a cabo este 23 de octubre, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachiano Alamán, con los representantes de las comunidades pesqueras de San Felipe, Baja California y Santa Clara, Sonora, en el marco del programa de protección a la vaquita marina, la asociación ambientalista Greenpeace reiteró su compromiso con la protección del cetáceo y su ecosistema, así como con el bienestar del sector pesquero, y en ese sentido, manifestaron su preocupación acerca de la escasez de vigilancia en la zona y la poca fiscalización de la pesca ilegal de Tatuava, así como con el retraso en la liberación de permisos para iniciar las pruebas de camarón con la red prototipo y la falta de alternativas económicas en otros sectores como el turismo. La organización reconoce el esfuerzo de las comunidades que están haciendo en prueba de la protección de la vaquita marina, así como el especial interés que han mostrado para llevar a cabo este programa con el menor impacto y perjuicio a los pescadores legales de Santa Clara y San Felipe. Gracias.